Con la app Misanitas puedes realizar tus gestiones, como, donde y cuando quieras. Descarga en tu móvil la app Misanitas y regístrate. Introduce tus datos, elige contraseña y acepta las condiciones legales. Luego comprueba que todo es correcto y dale a Confirmar registro. En la Home encontrarás acceso directo a algunas de las principales funcionalidades. Ver las próximas citas que tengas agendadas. Además, pinchando en la cita, podrás ver el detalle, cancelarla o reprogramarla. Y si es por videoconsulta, acceder directamente. Pedir una cita. Podrás repetir citas que hayas tenido antes o bien pedir nuevas citas indicando la especialidad. Si quieres que la cita sea presencial, por videoconsulta o teléfono. O si prefieres realizar la búsqueda por centro, fecha o médico. Puedes pedir la cita para ti o para otras personas incluidas en el seguro de menores de 16 años. Siempre que seas el tomador o te hayan cedido los permisos para hacerlo. También puedes pedir cita para algunos de los programas de salud que ponemos a tu disposición con entrenadores personales, fisioterapeutas, matronas para el control del embarazo o si estás pensando en dejar de fumar. Y si no sabes a qué médico acudir o dónde puedes realizarte una prueba, accede a Buscar Centros y Médicos. Y para acceder a todas las funcionalidades, pincha en el menú Más. Además de citas, puedes acceder a Mi Salud. Accede a tus informes médicos de pruebas diagnósticas o analíticas. Algunos centros las suben directamente, otras podrás subirlas tú. Tendrás que darte de alta previamente y acceder siempre con tu clave de cuatro dígitos. En Receta de Farmacia, encuentras las recetas electrónicas de medicamentos que te prescriba el doctor tras la consulta. Y cuando se trata de una videoconsulta, él la subirá a este apartado directamente. Y también podrás acceder a Prescripciones y Utilizaciones Médicas. Médicos y Urgencias. En esta sección, además de acceder al buscador de médicos o los servicios de urgencias, podrás crear de tu carpeta de médicos favoritos. Así los tendrás siempre a mano. Gestiones. Controla todo desde tu móvil. Solicita tus autorizaciones o consulta su estado si tienes alguna pendiente. Revisa tus recibos y copagos si los tuvieras. Descarga tu tarjeta digital. El código de uso te servirá durante 24 horas y tendrás acceso a los servicios sin necesidad de llevar la tarjeta física. Revisa tus datos de contacto, preferencias, productos contratados desde la sección Mis datos y pólizas. Si dispones de reembolsos de gastos médicos o farmacéuticos, gestiónalos desde Reembolsos. Podrás ver los límites anuales y gestionar nuevos reembolsos, consultar su estado y la fecha de abono. Gestiona permisos sobre menores o sobre otros beneficiarios de tu póliza mayores de 16 años, que tendrán que cederte los permisos. Consulta en la guía de uso cómo realizar la mayoría de las gestiones. Si eres cliente digital o Blue iU, encontrarás en el menú los servicios avanzados de medicina digital, que puedes gestionar a través de la app, tus consultas digitales de videoconsulta o acceder a los programas digitales de salud. Y además, si eres Blue iU, puedes... Medir tus constantes vitales. Chequea desde tu móvil variables como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, riesgo de accidentes cardiovasculares, etc. Monitorizar tu salud. Sincronizando la app Misanitas con dispositivos y aplicaciones de medición, un equipo de profesionales médicos, entrenadores personales, nutricionistas, psicólogos, realizará un seguimiento, enviará alertas, te propondrá retos y podrás contactar con ellos siempre que lo necesites por videoconsulta, chat o teléfono. Gracias por confiar en Sanitas y por utilizar nuestra app.